www.feyyaz.com ¡Madre! ¡Mira esa mierda! ¡No! ¡Coño, madre! ¡No jodas! ...alentados por el deseo de llegar a los Estados Unidos, se manifestaron hoy a la ciudad de La Habana. La valencia presenta a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Por todo de raíz, estos desagradables hechos que fue un alentado... ¿Vieron a la maestra grande en la escuela? Dicen que Amarillo está perdido, que se fue y que nunca llegó. Pero cualquier cosa que yo haga, oye mi bien, cualquier cosa que yo haga, pase por el bien de ustedes. A ver, a ver, explíquenos, explíquenos cómo es. ¿Cuándo van a salir los mandados entonces? No sé. ¿Cómo que usted lo sabe? No sé, no sé. ¿Cómo es posible que lo sea? No, no, allá arriba, eso allá arriba. No sé, no. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Dime. Vamos a no aguantar. No sé, ¿qué es lo que se hizo aquí? Vamos a mejorar. Suelta el alma Perpetuo llanto Ya no me deja volar Subtitulado por Jnkoil